Tal vez después de que hayan visto esta critica muchos, pero muchos de ustedes se me enojen o estén en desacuerdo. Pero les vuelvo a repetir. En este video solo daré mi opinión. Puede que no te guste mi opinión o que digas que está mal hacerle una critica a este juego, debido a que muchos de ustedes son fans de Jolly, y no les miento, yo también soy muy fan de Jolly. Jolly es uno de mis fanjames favoritos, y eso se puede notar en dos videos que hice hablando sobre las curiosidades del juego. Pero no por eso, ¿quiere decir que Jolly sea un juego perfecto? No no no, claro que no. Recuerden que ningún fanjame es perfecto, puede tener sus cosas malas y sus cosas buenas. Es por eso que hoy dejaré esta critica al segundo juego. Explicando las cosas buenas y malas que tiene el juego. Y al final daré mi puntuación y lo que me pareció este fanjame. Así que sin más que decir, empecemos con la critica. Bueno, empezaremos por los puntos buenos. En este juego tendremos algunas cinemáticas, que hacen que el juego le dé un toque más interesante. En total tendremos 5 cinemáticas. La primera aparecerá al comenzar el juego apareciendo una televisión, junto con una fecha, la cual es 1985. Después aparecerá la segunda cinemática que se podrá ver, si completamos la noche 1. Esta cinemática nos lleva al dormitorio en donde estará Foxy. La tercera cinemática aparecerá después de completar el minijuego de Jolly. Apareciendo una máquina arcade. La cuarta cinemática aparecerá después de conseguir el final bueno. En donde aparecerá Jolly mientras la cámara se aleja. Y en la última cinemática aparecerá si desbloqueamos el final malo. Que si bien, esta cinemática es igual a la cuarta, debido a que vuelve a aparecer Jolly, pero con los ojos iluminados. De todas formas estas cinemáticas le dan más interés al juego. Otra de las ventajas que tiene este juego es, su soundtrack del menú. Ya que si es la primera vez que lo escuchas, créeme, te pondrás a bailar, ya que la música tiene un buen ritmo, con ese toque robótico combinado con electrónica. Lo cual te hará que te pongas a bailar. También este es uno de los soundtracks más largos que ha tenido un fan game. Ya que dura 4 minutos con 30 segundos. Lo cual es mucho, en este punto. Se nota el gran esfuerzo que le puso Iván G al crear este soundtrack. Debido a que crear música que sea muy buena y que dure un buen rato, sí que es difícil. Sin duda el soundtrack de Jolly 2, caracterizo mucho al juego. Si eres fan del juego, probablemente nunca olvides el soundtrack del menú. Simplemente genial. Otra cosa buena que tiene este juego es, la forma de alejar a los animatrónicos. Ya que aquí tendremos dos puertas, pero lo que hace diferente el sistema de defensa aquí es, que a pesar de que tengamos las dos puertas. Aquí no tendremos el típico botón, de cerrar y alumbrar la puerta. Sino que en vez de eso podremos darles descargas eléctricas a los animatrónicos. Y te preguntarás. Pero si no hay un botón de luz, entonces ¿cómo podré saber si están cerca de la puerta? Pues muy fácil. Solo tendrás que revisar las cámaras. Ya que tendrás que estar siempre pero siempre en las cámaras. Y la forma de saber si un animatrónico está cerca de la puerta es, vigilar las dos cámaras que están a los lados de las puertas. Si ves a un animatrónico parado ahí, tendrás que esperar a que se vaya. Luego después tendrás que darle una descarga eléctrica, y así se irá. Esto me pareció muy bueno ya que no tendrás cámaras de adorno a diferencia de otros fan games. Debido a que tendrás que ver las cámaras obligatoriamente si quieres que no te asusten. Y aunque esta forma de defensa se parezca a la del primer juego de Five Nights at Candice, aquí tendremos que estar en las cámaras, ya que no podremos saber si están en la puerta. No nos darán una pista ni nada. En cambio con FNAK. Podíamos ver a los animatrónicos por medio de las luces de sus ojos, entonces así ya nos indicaba que estaban a punto de entrar. Esto en YOLI 2, es muy bueno. Incluso se podría decir que es un poco original esta forma de defenderse. Otra cosa que tiene de ventaja es, el animatrónico principal, o sea YOLI. Ya que este animatrónico llama la atención de las personas que lo ven por primera vez. Y esto es debido a su color rojo claro, lo cual llama mucho la atención ese bonito color rojo claro, combinado con un poco de amarillo. También otra cosa que lo hace especial es que, tiene una sonrisa, sin dientes y sin lengua, lo cual puede que le asuste a uno que otro miedoso. Ya que hasta ahora nunca se había visto una sonrisa así de fría, sin lengua y sin dientes. Esto hace que el animatrónico sea interesante y curioso. Y otra cosa que también llama la atención es que, este animatrónico está basado en el YOLI de la vida real, lo que hace que despierte más interés en conocer a la abeja YOLI. También algo que ha sido muy bueno de este juego son sus Jumskers. Ya que los Jumskers suenan muy bien. Es como si te estuviera gritando un hombre con la voz muy ronca, lo cual en mi opinión da miedo. También la forma en que te saltan. Cuando hacen los movimientos del susto hace que te cajes más del susto. Incluso aunque algunos sean cortitos, son muy buenos. Además con el ruido que hay en el juego hace que bajes la guardia pensando que el susto no será tan fuerte. Pero cuando te saltan se baja el volumen del juego y se incrementa en el grito, lo cual en mi opinión hace que sea un buen susto. Y por último. Algo que le da ventaja a este juego es que tiene versión para Android. Por lo cual nadie se puede quedar fuera del disfrute del juego. Pero si bien, en su versión para Android tiene unos cuantos bugs más que en la de PC. Se sigue disfrutando por igual. Ahora pasemos a los puntos malos. Lo que no me gustó de este juego fue, sus animatrónicos con texturas de piedra. Pero esperen, yo no me refiero a Jolie ni a George. Sino que me refiero a, Freddy, Chica, Foxy, y Bonnie. Es que seamos sinceros. Estos modelos no se ven tan buenos. Y eso es por la textura de piedra. Mírenlos bien. Se supone que son animatrónicos de metal. Tendrían que tener una textura lisa, como los animatrónicos del FNAF 1. Ya que si los comparamos, pues nos daremos cuenta que no parecen robos. Sino más bien figuras de piedra. Y también algo que no me gustó fue el modelo de Chica. Y es que fíjense bien en los ojos. No creen que los tiene muy saltones, es como si se le estuvieran a punto de caer de sus cuencas. También a veces que la veía en las cámaras pensaba que tenía un plátano en el pico. Esto es debido a que su mandíbula está muy torcida, además de que también me fije que su cabeza y su mandíbula están flotando. Ya que se ve levemente como si no estuvieran unidos, o por lo menos yo no veo que estén unidos por algo. Sinceramente esto no me gustó, las texturas de piedra de Freddy, Chica, Pony y Foxy, hacen que se vean un poco feos. Otra cosa que me pareció muy mal, fue su escasez de historia. Aunque si bien puede ser que en el tercer juego nos la expliquen toda. Pero estamos hablando del segundo juego. Aquí no nos explican cómo es que se les ocurrió crear a Jolly, ni por qué los animatrónicos del FNAF 2 están aquí. Y sobre todo algo que siempre he querido saber desde que jugué Jolly 2, es. Porque carajos estamos en un barco, aunque es cierto que la ubicación es, por así decirlo, original. Ya que nunca se había visto un fan game, en donde estuviéramos en medio del océano. Eso sí que me impresionó. Pero ni siquiera nos explican a dónde se dirige el barco, ni siquiera porque llevan animatrónicos en un barco. Y en los minijuegos no nos dicen nada. Cada minijuego es lo mismo, porque al pasarnos una noche, aparece el minijuego, en donde somos un guardia de seguridad, como siempre. Pero en cada noche que vamos a los minijuegos, solo vemos cómo se llevan a un niño, mientras que nosotros no podemos hacer nada para salvarlo. Solo nos cierran las cortinas impidiéndonos pasar, y ya se acaba el minijuego. Pues estos minijuegos me causaron más preguntas que respuestas. Pero debo de admitir que en el final del minijuego de Jolly, cuando apareció por Pelgui, me dejo con ganas de saber más de la historia, y el por qué por Pelgui está involucrado en esto. Y por último. Algo que me pareció muy pero muy mal fue. El poder adelantarse las noches. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Pues, para los que hayan jugado la versión 1.6 del juego. Sabrán que, cuando te metes a la Custom Night y pierdes, como por ejemplo. Si pierdes a las 4 de la noche, puedes volver a entrar a la Custom Night y poner cualquier nivel, y empiezas a esa hora que perdiste, o sea, a las 4. Y para empeorar las cosas. Si te pasas un nivel de la Custom Night, y quieres jugar otro nivel. Automáticamente cuando entres a ese nivel. Te pondrá que son las 6 AM y ganadas. Esto me pareció una gran cagada de parte de Iván G. Y esto fue debido a que mucha gente no podía pasarse la noche 6, ya que decían que era literalmente imposible. Entonces Iván, al ver esto, decidió actualizar el juego. Y esta actualización consiste en que si te matan a una hora, la que sea. Vuelves a jugar la noche, y automáticamente vuelves a jugar en esa misma hora que te mataron. Es como si guardaras el progreso de la noche, y que te maten sea la forma de guardar. Pero en la Custom Night es diferente. Ya que si te pasaste un nivel. El juego te regresará al menú, pero si decides jugar otro nivel, pues como ya se guardó el progreso del nivel que te pasaste, al querer jugar otro nivel, te dirá, 6 AM lo cual en mi opinión le quita rejugabilidad al juego, ya que si ya haces esto. Te puedes pasar todos los niveles de la Custom Night sin haberte esforzado. Por lo que eso hace que le quite la gracia de jugar un nivel. Y no les miento. Yo me pase todos los niveles así. Solo miren. Ya ven. Pues eso si que no me gusto. En fin. La calificación que le doy a este fan game es de 16 de 20. Se nota la mejora que hay en comparación al primer juego, la jugabilidad se me hizo muy buena, y las cinemáticas me encantaron. Pero si no hubiera sido por los puntos malos que acabe de mencionar, este juego se hubiera llevado una calificación más alta. Pero de todas formas es muy divertido e interesante. Y bueno, espero que les haya gustado la critica. Recuerden que es solo mi opinión, así que tú puedes tener otra opinión distinta a la mía. Aún así, dime que te pareció este juego. ¿Lo consideras muy bueno, o solo crees que es un fan game decente y más del montón? Déjame tu opinión en los comentarios. Y bueno sin más que decir se despide CJ y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.